Vídeo rápido con 3 noticias de los cracks del PSG, empezamos por Leo Messi. El pariseño Messi sigue la senda de la victoria en la Ligue 1. En Lyon, uno de los campos más difíciles de la Ligue 1, el conjunto parisino venció por la mínima a un rival directo por la parte alta de la clasificación. Messi con un toque sutil en el primer tiempo le dio la victoria a los de Galtier, que se colocan líderes en solitario con 2 puntos de ventaja sobre el Marsella, que empató ante el Reignes al mediodía. Sin tiempo para hacer rotaciones, pues la cita cobraba muchísima importancia en la clasificación, Galtier decidió darle a Fabián Ruiz la primera titularidad de la temporada. El español formó doble pivote con Vitinha en un encuentro de quilates. Danilo Porquimbebe, lesionado, fue el otro cambio que un once que ya se lo saben de memoria los aficionados del PSG. Difícilmente el PSG haya hecho 15 minutos con los que hizo el primer tiempo del Lyon. Rosó la perfección. Messi desatado fue una pesadilla para el conjunto de Ródano. De hecho, el argentino pronto encontró la red, en una transición iniciada por Mbappé, que acabó con un remate extraordinario del exjugador del Barcelona tras pase de Neymar. El Lyon agonizaba como un animal a punto de morir y el PSG le daba vida, ya que Messi y Mbappé erraron dos ocasiones que podrían haber sentenciado el encuentro antes de tiempo. Los de Vos, poco a poco, fueron reponiéndose de los goles y tuvieron dos ocasiones clarísimas. Lacazette desaprovechó de cabeza un gran centro de Tolizo y tocó a Cambi, que no fue capaz de potenciar el latifundio de la espalda de Akraf. Remató cruzando una contra muy clara de los locales. Thiago Méndez a bocajarro evitó el 0-2 de Mbappé justo antes del descanso. Por tanto, partidazo de Messi, que junto a su compañero y amigo Neymar hicieron las delicias de todos los espectadores que vieron el partido. Lyon, el Messi y Neymar volvieron a entenderse como en los viejos tiempos en el FC Barcelona. O al menos eso están demostrando durante esta temporada 2022-23 con la camiseta del Paris Saint-Germain. Sin ir más lejos, el argentino y el brasileño protagonizaron una combinación de lujo que terminó en el primer gol del conjunto parisino en su visita a Lyon por la octava jornada de la Ligue 1. Cuando iban 5 minutos de partido, Messi combinó de manera excelente con Neymar y concluyó con golazo una gran jugada colectiva que tuvo más de 20 pases entre todos los jugadores. Los futbolistas sudamericanos jugaron de primer toque y el rosarino envió la pelota al fondo de la red con uno de sus clásicos remates de pierna izquierda, golazo. Por tanto, sigue la magia entre Neymar y Leo Messi. Vamos ahora a hablar del brasileño y todo lo que se habló durante este pasado mercado de fichajes sobre el interés de Mbappé de vender a Ecuador brasileño y sacarlo del Parque de los Príncipes. Durante el pasado verano no cesaban las informaciones procedentes de Francia que especulaban con la posible salida de Neymar. Es más, que Mbappé era uno de los pesos pesados del vestuario que pedían su marcha. Este viernes, Luis Campos, director deportivo del Paris Saint Germain, se encargó de desmentirlo todo. Nunca estuvo cerca de dejar el Paris Saint Germain. Los rumores sobre Neymar este verano fueron completamente falsos, confesó en una entrevista para Rotten and Flame. Además, también quiso negar en rotundo la presunta insistencia del astro francés para que el club galo vendiera al brasileño. Decir que Mbappé quería que Neymar fuera vendido es otra gran noticia falsa. Por último, Campos zanjó este tema destacando que Neymar es 100% parte del proyecto.